Por eso Cádiz no solo es verano, Cádiz es arte durante todo el año. Cádiz ofrece magia, ofrece idea, ofrece alegría, naturaleza, mar, gastronomía, pero sobre todo Cádiz ofrece la luz de su gente, profesionales del turismo de gran calidad. Cádiz ofrece, tiene una oferta muy especial para personas singulares. Pero Cádiz se ha empeñado en romper las distancias con el mundo. Y además, esto me acaba de recordar una frase que me gusta mucho citar, es de don Benito Pérez Galdós, que como saben ustedes es el mejor escritor que tenemos en España y en el mundo mundial. Bien, don Benito Pérez Galdós se refiere a Cádiz de esta manera, se refiere al ismo que une Cádiz a través de ese largo ismo que sirve para que el continente, no España, no, no, el continente entero, no sufra la gran desdicha de estar separada de Cádiz.